¿Qué es la salud? ¿Qué significa esto? Que no van a faltar los médicos, generales, enfermeras, los especialistas, que no hay. Aquí en Fresnillo hicieron un hospital muy importante, grande, pero sin personal, sin médicos, especialistas. Ya están llegando los médicos, especialistas, los trajimos y no vamos a dejar de agradecerle al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno porque están trabajando médicos especialistas de Cuba en el hospital de Fresnillo. Gracias. 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 Gracias.